Nos citó el secretario de Hacienda a partir de ayer a las 10 de la mañana. El día de ayer fuimos a las 10 de la mañana en el grupo de Arrete del Ciudadano y hay una respuesta satisfactoria a la petición que nos hicieron. El día de ayer, el propio, los ciudadanos que acompañaban a esta reunión por parte de Arrete del Ciudadano manifestaron que se iban a llevar la propuesta de la Secretaría de Hacienda para consultarla con su asamblea, así como no lo manifestaron y que una vez que la asamblea lo discutieran, nos iban a saber cuál era la respuesta por parte de ellos.